¡Dale tiempo! ¡Mátalos, mátalos! Vamos a ver si ya están bien acomodados los huestes de baile. ¡Vamos, anda! Ya están para la lanza, pues ya están en esta noche. Ya están por ahí. ¡Qué ánimo! Los huestes, el curado de esta noche, con que Luis Ramírez. Nuestro amigo Luis Ramanelli y el señor Lino Noé, el tejano mayor. Después de empezar a quitar, regresa el señor Lino Noé, con más de la música, le recuerdo. ¡A todas las voces que esta noche están apoyando a su pareja! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos a iniciar con este gran final y están listas! ¡La primera pareja! ¡Arruel Calvo! ¡Cuándo la vida es una vez! ¡Una vida es una vez! ¡Una vida es una vez! ¡Haz ante mi pie! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¿Qué le digo si la viro cuando la viro? ¡Ahhh! 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 ¡No, por mi mano la ropa no viene! ¡ißvoir. ¡Ziuo cuando dijo este B��abo va a ir a Morenací, ya te gana. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!